Hasta ahora, ¿cuántos casos hay confirmados de zika en la zona? Hasta ahora, 40. Era un dolor que por ahí, viste, que no permitía que te toque. Son las 6 y 20 de la mañana pasada, estamos saliendo de Resistencia a Chaco, y acá tenemos que hacer casi 600 kilómetros hacia Ingeniero Juárez, en Formosa, muy cerca del límite con Paraguay. Ahí tenemos que cruzar el río y de la otra orilla volver a Chaco, ahí nos está esperando uno de los vehículos tácticos que está operando en la zona de Gendarmería, nos vamos a subir y hacer 40 kilómetros de tierra hasta llegar a Sausalito. Esa, hoy, es la travesía que hay que hacer para llegar al pueblo. Todo comenzó en febrero, cuando empezaron los primeros casos, en donde la directora decidió salir a los medios, informar al pueblo, y la ministra, en forma intempestiva, la sacó directamente. La ministra de Salud de Chaco sacó a la directora de Epidemiología porque dijo que había un brote de zika. A la directora del hospital del Sausalito, por un simple mensaje de WhatsApp, la despidió. La ministra jamás pisó el Sausalito desde el momento en que empezó esta epidemia, nunca fue. Es desolador desde el punto de vista sanitario, como te digo, una ambulancia tienen para 20.000 kilómetros cuadrados. Si una cobertura de 20.000 kilómetros cuadrados, tienen que hacerlo con una ambulancia. Cuando llueve, un viaje en la ambulancia hasta Castelli, que es el hospital de Cabecera, tiene un promedio de 20 horas. ¿20 horas? 20 horas, sí. ¿Para hacer cuántos kilómetros? Y son 180 kilómetros, más o menos 190 o 100 kilómetros de tierra. Los médicos atendieron clínicamente más de 300. A esto vos tenés que sumarle que de cada cuatro pacientes, solo uno tiene síntomas. Quizás proyectando casi a mil personas. ¿Hasta el momento es el brote de zika más grande que haya tenido la Argentina? Hasta el momento, sí. El Chaco es la primera provincia. Y la verdad que como delegado yo tengo una responsabilidad, que es alertar. Esa ruta por la que veníamos era la ruta provincial 9. Sí, ese camino de tierra era la ruta provincial. Y ahora estamos usando caminos alternativos para llegar al río. Y estos caminos son los que mayormente son usados para el contrabando. En mi casa hay problemas, el plástico, ¿viste? Cuanto nosotras en pared, muchos mosquitos. ¿Y el agua que se le junta en el techo? Sí, ajá, sí. ¿Y ahí salen mosquitos? Sí. ¿Aca me decía que es por donde entra? Sí, sí. Y cuando llueve todo se entra ahí. ¿Y le junta agua acá? Se junta el agua aquí. ¿Aca se junta el agua? Ajá, sí. Ah, la tiene acá dentro de la... Sí. Ahí en el barro. Sí, está ahí. O sea que llueve, se le junta el agua acá y enseguida empiezan los mosquitos. Sí, sí, sí. Era una semana que anduve. Dolores de ojo, ardor de vista, sí. Dolores musculares, contractura. ¿Y usted ahora se fue para, en ese momento se fue para que le hagan análisis y vi que tenía Zika? No, 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 fui a los tres días.